Bien, estamos en el Sofitel de Cardales, en este caso con una nueva acción de un laboratorio veterinario, en este caso específicamente orientada al sector lechero, y estamos con Carolina Benzaquén, quien es la gerenta de marketing del laboratorio Fatro von Franken. Y bueno, Carolina, antes que nada, gracias por la invitación y contanos qué es lo que el laboratorio está llevando adelante acá en el Hotel Sofitel. Bueno, hicimos una jornada sobre lechería, específicamente sobre el uso de antibióticos y sobre el uso de rifaximina, que es un antibiótico que está presente en muchos de nuestros productos, es un antibiótico exclusivo de la línea de Fatro. Y bueno, la idea fue juntar a referentes del mercado lácteo de Argentina, a los principales líderes de opinión, para poder reunirlos, contarles un poco sobre las acciones que estamos llevando adelante y por supuesto darles una charla de interés que ellos puedan aprovechar. Tal cual Carolina, y como estuvimos viendo, referentes de primer nivel veterinario de todo el país y que además vienen a conocer mucho del laboratorio, pero también se enteraron de que van a conocer algo más del laboratorio. ¿Qué nos podemos comentar de esto? Sí, tal cual. La verdad es que es un privilegio para nosotros contar con esta calidad de invitados y de la convocatoria que tuvimos. Y bueno, la idea es invitarlos no solo a este evento en el Sofitel de Cardales, sino también a Italia, que puedan conocer las instalaciones de la planta Fatro, para que vean un poco el origen de estos productos, de cómo están fabricados con los máximos estándares de calidad exigidos por Europa, que no es poca cosa, y puedan acercarse un poco más a nosotros. Esta iniciativa, junto con otras acciones que estamos llevando adelante, está en el marco de un plan integral que estamos haciendo desde hace un año y que pretendemos seguir haciéndolo por mucho más para reposicionar la línea Fatro y que pueda tomar un lugar de liderazgo como el que tiene en tantos países del mundo. Y bien Carolina, ¿cómo tomás el ida y vuelta que se da? Dissertaron Jorge Recalde, Luis Calviño, pero se generó ida y vuelta todo un desafío, ¿no?, liderar al grupo de referentes. ¿Cómo lo tomás? Sí, la verdad que tuvimos una repercusión muy favorable, tanto de los oradores como del público, que son sin duda referentes y que tienen una opinión muy valorada. La verdad es que fue súper interesante todo el debate que se armó y la charla y las conclusiones que salieron, más que conformes con el evento. Muy contentos. ¿Y tus expectativas en particular de acá en adelante? Bueno, un año de trabajo y tus expectativas en adelante, ¿cuáles son? Bueno, la expectativa es seguir creciendo, poder seguir transmitiendo nuestro mensaje de calidad, nuestro mensaje de compromiso con la sanidad animal y, bueno, tener un lugar mejor cada día. Seguir trabajando para eso. Bueno, y nosotros vamos a entrevistar en los próximos minutos a los dos disertantes que estuvieron presentando distintos contenidos y conceptos acá en este evento que organizó Fatro von Franken en el Sofitel de Cardales.